Y beso amor, pero yo te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar. Quiero viajar por el mundo llevando un mensaje de paz y de amor, conociendo amigos lejanos, llevando este ejemplo de este gran amor. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar. Quiero viajar por el mundo que muera la guerra y viva la paz. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi cantar. Si no vas, te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón, te llevaré aquí en mi casa.